hoy comenzamos una nueva serie de vídeos cómo llegar a lugares no turísticos en barcelona en bicicleta hoy os voy a enseñar cómo llegar a la carretera de las aguas tenéis que venir al FYC a los parriles en el chat de Cataluña recordar cuando toméis el tren debéis irse a los últimos vagones y no en el primero o en el segundo que no abrir las puertas en P.U. del Funicular cuando lleguéis a P.U. del Funicular tenéis dos opciones o podéis salir a rodar ya con los coches tomar el cremallera y bajarse en carretera a las aguas o subir un poco más al parque de atracciones de Tibidabo he dado carretera a las aguas ahora os voy a enseñar el recorrido de izquierda a derecha para luego bajar a barcelona cuando lleguéis a este punto en la carretera de las aguas podéis continuar y llegar a cornellá bajando por estos lados o si queréis podéis volver a y hacer la misma ruta hasta el otro extremo que son unos 10 kilómetros y bajar por la avenida de Tibidabo cuando lleguéis al parking es uno de los puntos muy conocidos porque mucha gente de barcelona viene a comenzar aquí a correr entonces viene con el coche o viene con la moto deja las cosas para quien no le guste bajar con el tráfico y los coches puede hacer el camino inverso del Funicular y el tren a Plaza Cataluña hemos vuelto a Plaza Cataluña adiós